Los museos de Medellín se recuperan después de la pandemia y en el Consejo de Medellín mostraron cuáles han sido sus avances hasta ahora. El Museo de Arte Moderno de Medellín es uno de ellos. Estamos con María Mercedes González, su directora, que nos va a contar cuáles han sido esos avances. Directora, gracias por recibirnos. Hola, muchas gracias por la invitación, por esta conversación. Pues efectivamente, después de dos años tan críticos como el 2020 y el 2021, los museos y este en particular venimos en un proceso de recuperación. Yo creo que uno de los principales avances el año pasado fue precisamente recuperar la presencialidad, recuperar la presencialidad de los públicos. Estuvimos en cifras muy cercanas a los públicos que participaron de la vida del museo en el año 2019. Recuperamos también el ritmo de la programación expositiva y venimos todavía en un proceso de recuperación un poco más lento que aún se mantiene y es la recuperación de la capacidad de generación de ingresos del museo que durante los años 2020 y 2021 los ingresos propios fueron los más perjudicados con una caída de alrededor del 70%. Directora, cuéntenos cuáles han sido esas estrategias que han venido trabajando para que más personas vengan a este museo. Bueno, luego de dos años de encierro y de tantas restricciones, creo que el año pasado la gente muy entusiasta y muy rápidamente se volcó a volver a este tipo de espacios. Vinieron 130 mil personas o más bien 130 mil personas participaron de la vida del museo y eso hemos tratado de sostenerlo a través de un ritmo de programación mucho más constante. Ya no tenemos restricciones de cierres, etc. Obviamente con un trabajo de divulgación y comunicación muy fuerte, especialmente en el universo de las redes sociales, haciendo alianzas para contarle a la gente todo lo que puede encontrar en este lugar, cómo este lugar es un lugar de conocimiento, pero es también un lugar divertido, es un lugar para pasarla bien, es un lugar para encontrarse con los amigos, es un lugar al que para ir no se necesita tener un conocimiento previo. ¿Cuáles son esos retos que tiene el museo para el futuro? Bueno, indiscutiblemente uno de los retos para este museo y creería yo que para las entidades culturales en general es la sostenibilidad financiera. Es algo en lo que hemos venido trabajando, seguimos insistiendo. Por supuesto, otro de los retos creo que sigue siendo cómo este museo sigue atrayendo más y nuevos públicos. 130 mil personas es una buena cifra, pero en una ciudad que tiene dos millones y medio de habitantes, un área metropolitana mucho más grande, creo que ahí hay un trabajo mucho más profundo que hacer, alianzas con el sector educativo. El sector educativo es un aliado fundamental porque es muy importante que la gente se pueda acercar a estos espacios en la niñez o en la adolescencia y que vaya formando ese hábito de consumo cultural. Los museos de Medellín en pleno resurgir, recuerda venir a visitarlos. Y si te perdiste algún detalle de su presentación en el Consejo de Medellín, recuerda visitar el canal de YouTube del Consejo, porque el Consejo somos tú y yo. ¡Gracias!